Voy a brindar, dijo un gallo, por este peuco enemigo. ¡Eja! Ya se las verá conmigo, en la próxima no fallo. Me le montaré a caballo, con las alas lo aleteo, con la espuela lo espueleo y lo arrincono en una esquina, y al descubrirlo de la gallina saco un huevo y lo huevo, muño. ¡Eja! ¡Salud! ¡Echemos la mamá! ¡Y nos vemos, cabrón! ¡Ya la cancha, la cancha! ¡Eja! ¡No sé de padre ni madre, caramba, me botaron como un pez, ¡Diga, diga, 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 No puede haber un roto más agredido, por no soy hijo de padre desconocido. Pasar rápido si nadie me para, cuando llega la hora de dar la cara. Tengo de un palpiano, soy carrelado.